¿Qué es la economía costarricense? La economía costarricense goza de excelente salud y en lo que tenemos riesgos, la responsabilidad de vacunarla está en la Asamblea Legislativa. Un crecimiento de la economía superior en el último semestre al 6% es un crecimiento superior al promedio histórico y al de la mayoría de economías europeas. Tenemos la inflación más baja en los últimos 40 años. ¿Cuántos presidentes, presidentas, gobiernos y partidos políticos de cualquier país del mundo pueden exhibir esta cifra? Y en Costa Rica, orgullosos lo hacemos. Eso significa una mayor calidad de vida de la familia costarricense y una mayor capacidad de consumo. Se han creado 90 mil empleos. En el último año, más de 90 mil empleos. ¿Y para quienes? Especialmente para nuestra juventud, para los sectores medios, para hombres y mujeres que se incorporan al mercado laboral. Los servicios financieros y seguros han subido por encima del 8% con respecto a años anteriores. Lo que demuestra que crece la economía y crecen las actividades de intermediación y aseguramiento que son generadores de ese bienestar y de muchísimo empleo. En Costa Rica, la actividad, los trabajos de intermediación financiera, solo son superados en remuneraciones por las empresas transnacionales y para los organismos públicos internacionales. Y más de 50 mil empleos internacionales y más de 50 mil empleos internacionales. Y más de 50 mil personas laboran en esta actividad. Crecen todas las actividades económicas. Y una de las más importantes, la construcción, que emplea cerca de 400 mil costarricenses. Y muestran satisfacción en calidad de vida, la mayoría de los costarricenses, como lo muestran los datos de la encuesta de empleo. Pero sucede con las economías como lo que sucede con las empresas y se les aplica el axioma de que capital que no crece, perece. Y esta economía, hoy que va por la senda del progreso, si no tomamos decisiones urgentes para bajar el costo del dinero, de los intereses, y eso es votar eurobonos. Si no mejoramos la capacidad del Ministerio de Hacienda para combatir la evasión y el contrabando, no vamos a poder encarar con éxito el déficit fiscal y el fortalecimiento de la gestión tributaria que hay que votar. Y como no se nos interesa que a este país lleguen capitales especulativos o de dudosa procedencia, queremos que lleguen capitales sustentados en trabajo y en honradez. Por eso se requiere votar transparencia fiscal. Y ese es el llamado que hacemos. El llamado que hacemos es al trabajo, es al compromiso con el país, es a cumplir nuestras responsabilidades constitucionales. Hemos venido señalando aquí una y otra vez cómo existe la presión hacia arriba de la tasa básica pasiva. Ahora, nuevamente se anuncia por parte del Banco Central un incremento para el fin de semana. Y es que somos insensibles ante el castigo al bolsillo de los costarricenses, a las familias de clase media y a los pobres que tienen que ir a pagar más por su tarjeta de crédito, más por el crédito de vivienda, más por el crédito de los vehículos, o a las actividades empresariales que tendrán que pagar más por los productos de sus empresas o por los servicios que venden. Y a quién se le van a trasladar esos costos, a la clase media y a los pobres. Y aquí seguimos siendo insensibles ante el sufrimiento de las familias costarricenses que ven cómo se le encarecen los intereses. Y aquí, una vez sí y otra también, seguimos poniéndole obstáculo al proyecto de duro bonos. Termino, presidente, haciendo un llamado a la sensatez y al compromiso con la parte.